¡Buenos días! ¿Qué tal? Hoy arrancamos miércoles, me voy a hacer el snack. Tengo aquí una tortita, ¿vale? En el plato. Y me estoy tomando el té quemagrasa, que lo tengo aquí, que la verdad es que me ayuda un montón. Y hoy me ha bajado la regla y me duelen tanto y retengo tanto líquido, que no sabéis lo que el té este me ayuda a bajar toda esa inflamación y todo ese malestar. Y bien calentito me sienta de maravilla. Y ahora que viene el frío más. Y nada, me he desayunado y lo he batido esta mañana, pero me voy a hacer el snack porque voy a llevar a Alfa al Bete, que le van a cortar hoy. Y después de eso me vendré a casa y quiero entrenar a ver si los dolorcitos en los ovarios me dejan, ¿vale? Porque ahora mismo parece que están tocando los bongos por ahí abajo y estoy un poco... Bueno, lo voy a poner a la tortita, aguacate, lo voy a repartir bien por la base. Rodajitas de tomate, atún, ¿vale? Atún vegano y quizá le añade un pelín de queso. Y ya estaría. I like to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness, I guess that endurance is bliss. Take me back to be for the new, rewind, take it out of cure. Innocence can be a young man's game. I like to be for the new, rewind, take it out of cure. I wish I knew, ooh, how much I miss, I know, and then we're all screwed. ¡Madre mía! ¿Qué mal comemos los veganos y qué mal comemos en Herbalife? ¡Madre mía! Bueno, pues vamos a darle... No me apetece nada, está súper desordenado el gimnasio, perdonadme, pero... No me apetece nada entrenar hoy, me voy en los ovarios, pero... Y además yo soy normalmente de entrenar por la tarde, pero tengo que acostumbrarme a entrenar por la mañana, porque tengo una carrera y la carrera es por la mañana. Y hoy por hoy, por las tardes voy, por las tardes voy corriendo y voy en mi salsa, voy súper bien, voy, vamos, volando. Pero por la mañana, por las mañanas me cuesta mucho, ¿eh? Por las mañanas hay momentos que he hecho el higadillo. Entonces me he dado a acostumbrar a entrenar por las mañanas porque ya he perdido esa costumbre. Antes sí, he entrenado por las mañanas, pero me he acostumbrado a entrenar por las tardes y he perdido esa dinámica. Así que voy a quitarme esto porque verdaderamente hace calor. Y hoy me toca pecho, hombros y tríceps, así que voy a darle. Bueno, terminando de entrenar, me falta una de tríceps y ya casi lo tengo. Os enseño, a ver, el relojito, cómo voy, 50 y... no quiero enfocar, 54 minutos, ahí vamos. Ahora las pulsaciones están bajitas porque estoy descansando. Y bueno, cuando hago superior, la verdad es que no me suben mucho las pulsaciones y en cuanto descanso pues me bajan. Y nada, ya os digo, última de tríceps, me voy a poner la mascarilla del pelo. Ahora os la enseño, de esta que la tienes que dejar un rato. Me tengo que humedecer el pelo, ponerme la mascarilla, la dejo un rato y luego me ducho normal. Ahora os lo explico. Y nada, voy a tomarme el batido y a ducharme. Y eso, voy a terminar, voy a terminar. Por cierto, tengo una lista de Spotify que, a ver, yo lo único que he hecho es poner ahí las canciones que me gustan, ¿vale? Ni la he creado yo, ni me llevo nada por ella ni nada. Pero está muy bien para hacer, para entrenar y para salir a correr. Lo digo porque si os la queréis, pues, no sé, me la pedís por Instagram o lo que sea y os la comparto. Porque creo que se puede compartir. Porque te motiva pero a full, ¿eh? Vale, ya estoy. Me voy a poner... Que no enfoco. Me voy a poner esta mascarilla. Es de estas que te las tienes que dejar entre 30 a 60 minutos aproximadamente. Ahora me cepillo bien todo el pelo, me lo humedezco, me la pongo y luego me ducho. Esta la compré por Amazon. La verdad es que me gusta bastante como me deja el pelo. Para ser... Pensad que yo lo tengo decolorado y al final el cabello decolorado tiende a secarse mucho. Y se estropea con... Y se parte con mucha facilidad. Entonces, pues, para evitar eso siempre estoy poniéndome este tipo de productos. Así que voy a... Voy a darle. Bueno, pues ya lo tengo puesto. Me he hecho un moñito. Y mientras voy a hacer las camas de las niñas. Y me bajo, me hago el recuperador muscular y ya me ducho. Mi bebesote que le han puesto un conito. Está muy adormilado todavía mi chico. Pobrecito. Mi bebé. Ahí. Ahora a descansar. Hoy a descansar. ¿Eh? Mañana ya, cuando te recuperes ya jugarás. Pero ahora a descansar. Acabo de llegar de recogerlo y me estoy haciendo la comida. Voy un poco de culillo porque tengo que recoger a las nenas en nada. Y no he comido tan siquiera. Os voy a enseñar lo que me estoy haciendo de comer. Esto es un salteado de estos que vienen congelados. Me va súper bien para días como hoy que voy de culo. Ya lo tengo todo ahí. Lleva brócoli, lleva pimiento, zanahoria. Voy a verde. Y luego tengo esta hamburguesa que está mega congelada. Es una billón. Están buenísimas. Y esto es lo que voy a hacer. Bueno, pues este es el platito que se ha quedado. Las verduritas, la patatita y la hamburguesa. Voy a comer que tengo mucha hambre. Se me hace muy tarde. ¿Qué? Alf, ¿qué? Alf uno y cono cero. No, no. Alf uno, dos, tres y cuatro. Porque le he puesto el cono cuatro veces. Cuatro veces te he puesto el cono. Y te lo quitas. Y también le he puesto un collar ahí alrededor del cono. Y se lo he puesto. Y también se lo quita. Y si no se lo quita, casi se ahoga el señor. No puede ser. No puede ser. Se le ha pasado esta noche a las cinco de la mañana aproximadamente. Yo creo que él ya estaba on fire. Él ya era Alf. Se le ha pasado todo el efecto de la anestesia. Ha venido a darme con la pata y ha llorado un poquito porque tenía pipi. Entonces he bajado. Le he abierto la puerta. Ha salido. Ha hecho pipi. Ha vuelto a entrar. Hemos subido arriba. Ha dado un poco de guerra. Pero he dicho, no, Alf. Todavía a dormir. Todavía queda rato de dormir. Entonces hemos estado durmiendo una horita y algo más. Y llevo toda la mañana poniendo en el cono. Se lo quita. Paso. He gastado dos salchichas para darle media pastillita del antibiótico. ¿Vale? Que le tengo que dar. Y cuando salgo, he salido varias veces porque han venido a traer paquetes y tal. Y sale corriendo. Y yo detrás de él. ¡No corras! ¡Que te vas a abrir los puntos! No puede ser que es un trastón. Mira cómo me mira. Tú fíjate. Tú fíjate cómo me mira con las orejas así. Porque sabe... ¿Qué te dice la mami, Alf? ¿Qué te dice la mami? ¿Qué te dice la mami? ¡No corras! ¡Que te vas a abrir los puntos! ¿A que sí? ¿A que sí te digo? Si te digo, no para. Es un trastito. Un trastito es mi bebé. ¡Bebé, mi bebé! Le hemos comprado a esta mochila. Súper chula. La verdad es que está muy bien porque mira, lleva... Aquí bolsillos. Espérate, a ver si puedo. Alf, ¿quieres dejar de liarla? Mira, lleva un bolsillo aquí. Aquí lleva otro. Aquí lleva otro. Los de los laterales para las botellitas y eso. Y aquí el grandote. Y dentro lleva más bolsillos. La verdad es que está bastante bien. Lleva aquí la pegatina esta. Que no sé lo que dura nada, ¿verdad? Porque me da la sensación que más pronto que tarde se va a cuartear. Pero bueno, lo que le dure al final lo que importa es la mochila. Mira, estoy con la regla y mi prima, que lo sabe, me ha hecho un bizcocho. ¡Me muero! Es que claro, pone el listón muy alto. Y luego, pues, no puedes comparar amistades. No puedes. Venga, Alf, que nos vamos. Él ya está preparado. ¿Nos vamos? ¿Sí? ¿Nos vamos? Que te toca revisión. Te toca revisión. Venga, va. Venga, venga. Bueno, tener perros es un poco como tener niños, ¿vale? O sea, el coche lo limpie. El sábado, de arriba abajo, pasé hasta el limpia tapicerías con la máquina esta de limpiar tapicerías y todo. Y ya llevo aquí al señor. Creo que voy a comprar una fundita de esas que se ponen en los asientos. Pero no tengo ninguna hora en mente. Tengo que mirar. Si conocéis alguna, pues me la dejáis, por favor. Ah, por cierto, y por eso me lo decís. Él lleva su cinturón. Bueno, lleva una sujeción, ¿vale? Que se le coge en el collar. Entonces, eso evita que se mueva demasiado. Y evita que se me pueda tirar a mí encima mientras estoy conduciendo y distraerme. Que sé que me lo vais a decir. Pues nada, nos han dicho que está súper bien. Aquí tenemos la hormigonera, pero es que como estamos utilizando, que estamos haciendo cosas con hormigón, pues nos ha dicho que está súper bien. Los puntitos y todo. Esta es la nueva bici que se ha comprado David. Regalito de su cumple. Que hemos comprado entre todos. Y estas son las algarrobas. Que esto se vende. Y viene del árbol este que tenemos aquí. Que es súper grande y súper alto. Acabamos de llegar de pasear. ¿Cómo está mi gordito? ¿Él ya está bien recuperado? ¿A que sí? ¿A que sí? ¿Sí? 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 Oye, ya, ya está. Nada, pues eso, que voy a jugar con él un rato. He muy aditado el vídeo. No, 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 no. ¡Ah! Ah!